Y habló Zahín. Ahora el ministro de seguridad fue y castigó duro a la policía. Dijo que la gendarmería tiene que invadir las ciudades para brindar más seguridad. Entre otros conceptos, lo hizo en un medio de Santo Tomé. La policía sí debería cumplir un rol fundamental, que es tener una presencia masiva en la calle. Los policías en la provincia de Santa Fe nunca se les enseñó a trabajar de otra manera. Lo único que saben hacer es salir a la calle al tuntún, el quejarse todo el tiempo de la falta de medios. Hemos comprado medios, hemos planificado formas de trabajo diferentes. Esto lleva un tiempo, estamos organizando mejor la presencia policial en las calles, pero no nos conforma. Por ende, la orden que yo di hoy a la mañana es pongan a la gendarmería, que la gendarmería entre a la ciudad, que pagan las ciudades, que trabajen en seguridad preventiva. Si la policía de Santa Fe tiene muchos problemas para hacer su trabajo, entonces volquemos a las fuerzas federales a hacer su trabajo. Lo lamento si la estima de la policía de Santa Fe queda un poco alterada, si es que tiene estima. Porque lo que yo creo es que hay que dejar de quejarse un poco y trabajar un poquito más. El mismo plus, le generamos aumento salarial. Estamos resolviendo el tema del racionamiento donde se acabó el llamullo de la comida en los comedores de las unidades regionales. Digo, tenemos una impronta extremadamente propolicía en un montón de arterios. Bueno, trabajen ahora. Lo que decidimos es que entren masivamente a la ciudad y que hagan tareas preventivas. Los quiero ver caminando a los gendarmes por la peatonal. Bien, a ver, un par de consideraciones. Primero que me decían algunos que todavía no han recibido la tarjeta, esa tarjeta de alimento para eliminar los comedores. Segundo, meter a todos en la misma bolsa la verdad que no está bueno. Y fundamentalmente por aquellos policías que como sabe, Zahín, arriesgan su vida. Hay otros que a lo mejor no hacen el trabajo como corresponden. Y para eso está, entre otras cuestiones, un ministro de seguridad que debe conducir medianamente la fuerza. Y vuelve a caer Zahín en este fenómeno de decir lo que la gente quiere escuchar. O lo que algún sector de la población quiere escuchar o le asienta sus oídos. Y un ministro de seguridad lo que tiene que hacer más allá de decir que eso correrá por su cuenta, es dar respuestas a la gente. Más allá de si le gusta o no a la población lo que tiene para decir. No se lo va a evaluar por sus frases altisonantes, sino que se lo va a evaluar fundamentalmente por las respuestas, por las acciones. Claro, no nos olvidemos, ¿eh? Zahín es ministro integrante de un gabinete. Y quien lo pone o lo saca es el gobernador. Vuelta de paso.